¿Cómo estás? Hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia para la creación de tu nuevo negocio en el Perú. Una vez que has elegido una idea de negocio e identificado un determinado tipo de clientes, será necesario recopilar información como determinar qué tipo de productos ellos querrán, saber cuánto dinero estarán dispuestos a pagar, identificar a través de qué medios ellos sabrán sobre tu negocio, en dónde querrán comprar tus productos. Estas y otras interrogantes tendrán que ser resueltas a través de un estudio de mercado. El estudio de mercado es un proceso que incluye la utilización de diferentes técnicas de investigación para poder entender mejor a nuestros futuros clientes y conocer sus expectativas con el producto o servicio que le vamos a ofrecer. Para ello empezaremos con algunos conceptos. Identificar a tu mercado objetivo. El mercado objetivo es el grupo de clientes que tienen similares necesidades y a los cuales tú has decidido atenderlo con tus productos o servicios. Sondeo. En esta etapa realizaremos un trabajo de campo en donde recolectaremos los datos que necesitamos a través de diferentes fuentes secundarias y primarias. Imaginemos que deseemos poner una pollería en el distrito de San Borja en la ciudad de Lima. Para ello debemos revisar qué información podemos encontrar a través de las diferentes fuentes secundarias. Empecemos buscando entidades o instituciones que tengan vinculación con el negocio de pollerías en el Perú y qué información general nos pueden proporcionar. Aquí algunos ejemplos. La Asociación Peruana de Agricultura informa que el negocio del pollo a la brasa ha crecido a un ritmo de 8% en la última década, llegando a 6 kilogramos el consumo per cápita de pollo a la brasa en el Perú. Estiman que existen aproximadamente 2.200 pollerías ubicadas en la ciudad de Lima. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el precio del pollo a la brasa ha subido desde 2009 al 2014 en un 35%. Según la consultora Flanqueo, el mercado de pollerías mueve 750 millones de soles al año. En el caso de la ciudad de Lima, el precio promedio de un cuarto de pollo a la brasa varía entre 6 soles y 24 soles. La Molina tiene el pique promedio más alto, mientras que los más bajos se encuentran en Comas, La Victoria, San Martín de Porres y Los Olivos. Las fuentes primarias se obtienen de trabajos de campo realizados directamente por el emprendedor y buscan obtener información más específica sobre nuestros futuros clientes. Para ello, se pueden utilizar diferentes técnicas como encuestas, cliente incógnito, focus group, entre las principales. Empecemos con las encuestas. Te recomiendo realizar una encuesta corta con un máximo de 12 preguntas. Las puedes realizar dentro del distrito en donde vas a poner el negocio y a personas que cumplan con el perfil de tu público objetivo. No es necesario entrevistar a todos nuestros potenciales clientes, a los que se les conoce como la población, sino un porcentaje de estos a los que se les denomina la muestra. Existe un método estadístico para determinar este porcentaje de acuerdo al nivel de certeza con el que queremos hacer la encuesta, pero de manera práctica te presentamos el siguiente cuadro que te puede servir como referencia. Por ejemplo, si en nuestro distrito habitan 100.000 potenciales clientes, deberíamos realizar 96 encuestas teniendo un margen de error del 10%, el cual puede ser aceptable para un negocio nuevo. Si deseas tener una mayor precisión, puedes realizar la encuesta a 383 personas con un margen de error del 5%. Las preguntas de la encuesta deben responder cuatro aspectos fundamentales que debemos conocer sobre las necesidades de nuestros clientes, conocidas como las 4 P's, producto, precio, promoción y plaza. Aquí algunos ejemplos. ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comer pollo a la brasa? El sabor, la atención, el ambiente, la ubicación o el tamaño de la porción? ¿Cuánto pagas por un pollo a la brasa? ¿Cuánto pagas por los complementos? ¿Cómo te enteraste de la existencia de la pollería a la que más frecuentas? ¿Pasaste por el lugar? ¿Te la recomendó un amigo? ¿Recibiste un volante? ¿Viste publicidad en los medios de comunicación? Entre otros. ¿En dónde compras el pollo a la brasa? ¿Vas al restaurante o haces un pedido por delivery? Existen otras técnicas para complementar tu estudio de mercado como cliente incógnito, focus group, entre otras, las cuales profundizaremos en los siguientes vídeos. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Recuerda, si deseas más información para crear tu negocio, nos puedes visitar en nuestra página web www.med.pe.